Tokio a esta hora, imagen que nos presenta en el agua, seis de la tarde, en Manaos, Brasil, y las siete de la noche, en Recife. Aquí están nuestros titulares. Se fue uno de los grandes del fútbol. A los 88 años murió en Madrid Alfredo Di Stéfano. La historia lo ubicó al lado de Pelé, Maradona y Cueves. Di Stéfano fue jugador de leyenda en la denominada época del Dorado en el fútbol colombiano. Luego se consolidó en el Real Madrid. Y humildemente pido perdón. Delante de víctimas, el Papa Francisco pidió perdón por pederastia dentro de la Iglesia Católica. Obispos reunidos en Bogotá hablaron del pronunciamiento de Francisco sobre los abusos sexuales. Los prelados también se refirieron al proceso de paz. Fuerte temblor en Centroamérica. Cuatro muertos deja el sismo de 7,1 grados. Que se sintió en México y Guatemala. Al menos 30 casas se desplomaron. Alerta en Japón por llegada del poderoso tifón Neuguri. El aviso de emergencias de máxima categoría en el sur del país. Crisis humanitaria por menores que cruzan ilegalmente la frontera. Secuela en la agenda electoral de Estados Unidos. Una marcha a nivel nacional pudiera poner en jaque a la policía de Miami Beach. Hace 11 meses uno de sus oficiales mató a un joven grafitero colombiano. Hasta el momento no hay ninguna investigación abierta. El gobierno de Colombia anuncia cambios en lucha contra el consumo de drogas. Autoridades dicen que consumidores son problema de salud pública y no de delincuencia. El Estado ha arrebatado a mafias colombianas cerca de 4 billones de pesos en dinero y bienes durante los últimos tres años. La impresionante cifra fue posible con apoyo de fiscalía y policía. Y espere, Colombia al vuelo. Hoy hermosa vista desde el monasterio de la visitación en Bogotá. Hay luto en el fútbol. A los 88 años y tras varias complicaciones de salud, murió en España el más grande futbolista de la época del Dorado, Alfredo Di Estéfano. La saeta rubia fue considerado por la FIFA como uno de los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol. Di Estéfano jugó en Millonarios de Bogotá en los años 50. Luego se consagró en el Real Madrid. La fatal noticia llegó y la pelota llora con la partida de un consentido que la acarició a lo largo de una inmensa carrera dorada. En Madrid, Casa Blanca, el día es negro con la muerte de su presidente honorario, Alfredo Di Estéfano. De la unidad de cuidados intensivos del hospital Gregorio Marañón, donde fue recluido el pasado sábado por un paro cardiorrespiratorio, salió la fatal noticia. El ídolo merengue sufrió su última crisis en una calle de la capital española, como recorriendo los pasos a pocos metros donde escribió una carrera gloriosa, el Santiago Bernabéu. Después de 18 minutos de atención por parte del cuerpo médico, su corazón blanco volvió a latir, suave y débil. Pero era una esperanza fuerte para sus seguidores en el mundo del fútbol. Los problemas cardíacos de la saeta rubia se remontaban a 2005, cuando próximo a cumplir los 80 años, sufrió un infarto que prendió las alarmas. Con una intervención quirúrgica trataron sus dolencias, le instalaron un marcapasos y fue una larga estadía en la clínica de Valencia con cuatro meses de recuperación. Legendario con River Plate, Millonarios, Real Madrid y el Español. El hábilidoso goleador jugaba un partido diario con su oponente de los últimos meses. Una frágil salud que la había mermado mucho en calidad de vida. La muerte apareció pocos días después de cumplir 88 años. El presidente actual del campeón de la Liga de Campeones, Florentino Pérez, uno de los más afectados con el fatal desenlace. Además, vivió de cerca cada percance de salud de un integrante inmortal del Madrid. Para muchos, el más grande, en el podio de los fenómenos con el balón. Argentino de nacimiento y español por su transitar. Pero el gran super balón de oro le perteneció por siempre al planeta fútbol. Ese que vio hoy cómo se apaga una estrella en la cancha y nace en la eternidad para iluminar los estadios. Paz en la tumba de Don Alfredo. Alfredo Di Estéfano murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Nos trasladamos de inmediato a España. Allí se encuentra nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo, hola, buenas tardes. ¿Y qué otros detalles se conocen luego de la muerte de Di Estéfano? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos ustedes desde Madrid. Mañana a partir de las 10 y media de la mañana se abren ya las puertas del Estadio Santiago Bernabéu para permitir a la gente que ingrese a la capilla ardiente que se está montando para que los hinchas del Real Madrid y principalmente los amantes del fútbol puedan rendirle un último homenaje, un último adiós a Alfredo Di Estéfano. Quien, como ustedes saben, falleció hoy en horas de la tarde aproximadamente a las 5 de la tarde aquí en el Hospital Gregorio Marañón luego de haber sufrido hace tres días un paro cardíaco. Luego de conocerse la muerte de este legendario jugador de fútbol han sido múltiples las reacciones en todo el mundo. Veamos la siguiente nota. Ellos son la huella imborrable de un pasado futbolístico lleno de historias. La época del Dorado guarda en sus mejores páginas a una de las figuras más importantes del balompié internacional. Está catalogado por la gente que tiene conocimientos de esto como los cinco mejores jugadores del mundo en toda la historia. El mundo reaccionó al enterarse que el corazón de Alfredo Di Estéfano, conocido como la saeta rubia, había dejado de latir. Ahora, infortunadamente, como les decía, es el último de los grandes del Valerio Azul que fallece. Así lo recuerda el único colombiano que ha marcado un gol olímpico en la historia de los mundiales. Un futbolista de la calidad de él. Yo verdaderamente lo lamento porque inclusive después de ese equipo, inclusive de todo el equipo de Millonarios, no ha vuelto a aparecer. Yo pienso en el mundo de un equipo como Millonarios. El recordado Caimán Sánchez expresa con nostalgia los días de una época dorada. Me duele profundamente porque tuve mucha injerencia en la amistad con Alfredo Di Estéfano desde el momento en que fui a San Lorenzo de Almagro. Las nuevas generaciones también reaccionaron. Es una tristeza para su familia, para la familia del fútbol y bueno, acompañar en ese momento tan difícil para ellos. Recuerdos imborrables de la saeta rubia. Desde Lisboa también, sus majestades, los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, enviaron un telegrama de condolencias a la familia de Alfredo Di Estéfano. Mañana, les repito, a las 10 y media se abrieron las puertas del Santiago Bernabéu para la Capilla Ardiente en homenaje a Alfredo Di Estéfano. Este fue el informe desde Madrid. Sigan ustedes con más aquí en Noticias de RCN. El Papa Francisco recibió a seis víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El pontífice pidió una vez más perdón por los que llamó pecados de omisión cometidos por líderes religiosos. Reiteró que con los niños no se juega y dijo que la pederastia es un culto sacrílego. Fueron tres hombres y tres mujeres de Alemania y Reino Unido que fueron escuchados por el Papa Francisco. Y humildemente pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por partes de líderes de la Iglesia. En los últimos meses ha reiterado las disculpas de corazón por los condenables actos de algunos sacerdotes contra los menores. Con los chicos no se juega. Esta vez el Papa les dijo además que luchará por la justicia tras años de inexplicable complicidad de la Iglesia en casos que calificó como crímenes graves. Esta es mi angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes y obispos hayan violado la inocencia de menores. En el histórico encuentro y según el portavoz Vaticano, el jerarca aseguró que muchos de quienes fueron abusados sufrieron un dolor adicional por la inadecuada respuesta ante las denuncias. Es un mensaje de esperanza y de valentía dirigido a todas esas personas que han sufrido abusos en todo el mundo, porque por desgracia es un problema que se ha producido en muchas partes. El Papa reiteró su condena a los religiosos pedófilos. En varias ocasiones aseguró que sus acciones son como ritos satánicos. Y en Colombia los obispos también hablaron de los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Dicen que erradicar esa práctica y castigar a los responsables es prioridad moral de la Iglesia Católica. La conferencia episcopal colombiana reunida desde hoy en Bogotá se refirió a los dolorosos casos de abuso sexual en donde están comprometidos miembros de la Iglesia Católica en todo el mundo. Para combatir y prevenir los abusos contra menores. El empeño debe continuar y reforzarse como una tarea urgente y asumida por todos, porque se trata de un desafío común de toda la Iglesia. En Colombia también se han comprobado algunos casos de abuso sexual, los cuales han sido castigados. Que yo sepa con absoluta certeza, ha habido unos cuatro o cinco sacerdotes condenados por pederacia. El compromiso y el reto de la Iglesia colombiana y a nivel mundial es el de reconocer los errores, castigar a los responsables y prevenir que estos abusos no se presenten en un futuro. Cuatro muertos deja un terremoto en México y Guatemala. El sismo de 7,1 grados en la escala de Richter se sintió con fuerza en el estado mexicano de Chiapas. Al menos 30 casas fueron derribadas por el movimiento y las víctimas se encontraban en sus hogares cuando les cayeron las paredes. Alerta en Japón por llegada de poderoso tifón. El aviso de emergencia es de máxima categoría en el sur del país. El super tifón Auguri podría ser uno de los más devastadores de las últimas décadas. Tiene olas de hasta 14 metros de altura. El tema de los menores ilegales que cruzan la frontera hacia Estados Unidos tiene en aprietos al presidente Barack Obama, quien prometió al inicio de su mandato la aprobación de una reforma migratoria. Sonia Schott, nuestra corresponsal en Washington, nos preparó este informe. La falta de una reforma migratoria se ha convertido en una prueba de fuerza entre republicanos y demócratas de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre y podría convertirse en un referéndum sobre la gestión del presidente Barack Obama, quien ya enfrenta bajos niveles de popularidad comparables con el de su predecesor George W. Bush. El detonante han sido los menores ilegales que están cruzando la frontera desde Centroamérica hacia Estados Unidos en busca de la promesa de un sueño americano. Pero ya la administración Obama se ha encargado de asegurarles que ese sueño no transita por los caminos de la ilegalidad. Los demócratas quieren aprovechar la coyuntura para poner en evidencia a sus rivales republicanos y apremiarlos con la reforma, mientras que republicanos por su parte les petan al presidente Barack Obama que sin fronteras seguras no se puede discutir la ley. Casa de Virginia y Casa de Maryland organizamos esta marcha para enviarle un mensaje al presidente. No vaya a deportar a nuestros hijos, son niños que han huido por la violencia y han huido por la pobreza. Tenemos que buscar una solución humanitaria a ese problema. Esta resistencia ha llevado al presidente Obama a amenazar a republicanos con una orden ejecutiva que ponga fin a los desencuentros bipartidistas. Esto es todo por los momentos. Desde la Casa Blanca volvemos con ustedes a Bogotá. Les reportó Sonia Schott. Sonia, gracias. Hace 11 meses murió el joven colombiano Israel Hernández a manos de un oficial de la policía de Miami que le disparó con una pistola Taser cuando realizaba un graffiti. Su familia sigue clamando justicia y prepara una marcha para exigir una respuesta por la muerte de su hijo. La Fiscalía Estatal de la Florida se convirtió en el sitio de encuentro mensual de la familia de Israel Hernández y de organizaciones cívicas de Miami. Hace justamente 11 meses el joven grafitero colombiano murió luego que un oficial de la policía le disparara una descarga eléctrica con una pistola Taser. El oficial responsable sigue de servicio. No hay ninguna investigación abierta en su contra. Tenemos 11 meses y no tenemos respuesta. Estamos demasiado ansiosos, nerviosos. Hoy se habla de manifestaciones en el Estado y de una marcha nacional hacia el Departamento de Justicia. La familia de este joven colombiano teme que la muerte de su hijo quede en la impunidad. Nosotros creemos en este país y creemos en los derechos que son respetados en este país. Nosotros creemos que este país va a ser justicia por mi hermano. Organizaciones cívicas y una reciente auditoría hecha a la policía de Miami Beach recomienda hacer serios cambios a la forma de actuar de sus oficiales. Una recomendación que la familia de Israel Hernández califica de urgente. Desde Miami, Florida, Orlando Guerrero, Noticias RCN. El dólar se negoció a 1.851 pesos con 50 centavos en Colombia, a 2,21 reales en Brasil, a 13 pesos con un centavo en México, a 550 pesos con 26 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a un dólar con 71 centavos en la bolsa de Nueva York. El Estado colombiano ha logrado arrebatarles a las mafias cerca de 4 billones de pesos en bienes y dinero durante un esfuerzo de varios años que ha representado el intercambio de información de varias autoridades. Con un trabajo minucioso, un fuerte componente de investigación y el cruce de datos, la Unidad de Información y Análisis Financiero, con el respaldo de la Fiscalía y la Policía, le incautó a los delincuentes 3.8 billones de pesos en tres años. Eso lo que quiere decir es que le hemos quitado a los criminales combustible por 3.8 billones de pesos. Es decir, criminales sin esos recursos no pueden seguir ejerciendo el crimen y es tal vez la manera más contundente de poder luchar y desarticular las redes criminales. El decomiso de estos bienes tiene un impacto positivo en la economía porque debilita el contrabando y el lavado de dinero. Nosotros tenemos unas estimaciones que nos indican que con esos 3.8 billones que le hemos logrado quitar a los criminales, la economía como un todo se beneficia en 10 billones. Sin estos recursos la industria puede generar un crecimiento estimado en 4 billones, los hogares podrían recibir 2.6 billones más y el gobierno podría invertir 3.5 billones de pesos adicionales. Los criminales nos impusieron un impuesto informal a todos los ciudadanos y a los empresarios y nos tienen justamente pagando ese impuesto. Ese impuesto significa que el lavado de activos genera un deterioro en la economía. Se estima que sin estos recursos en la economía se podrían generar 380.000 empleos en tres años. El director de la unidad destacó la eficiencia en el manejo del presupuesto de la entidad. Con las cifras que le he dado, esta unidad por cada peso que el presupuesto nacional nos da, lo hemos convertido en 119 pesos. Hoy en Cartagena arranca una reunión de los organismos de inteligencia financiera de los países de América Latina. Vamos a estudiar cómo fortalecer todas las capacidades de todas las unidades y de los países en la lucha contra el lavado. La UIA recibió el premio mundial por mejor caso de inteligencia para combatir el lavado de activos. El gobierno colombiano está convencido de que se debe hacer un drástico cambio en la lucha contra el consumo de drogas. Una nueva estrategia busca abordar el tema desde la salud pública para dar a los consumidores tratamiento de enfermos y no de delincuentes. Como un problema de salud pública, el consumo de drogas ilícitas será abordado desde la prevención, la promoción y el mejoramiento de tratamientos, pero aún sin llegar al punto de entregarles jeringas a los adictos a sustancias inyectables como se especuló. Ha sido una experiencia que ha tenido resultados interesantes. Nosotros estamos en seguimiento, pero todavía no hemos planteado dentro de una política específica. Adicional a las estrategias en salud, el gobierno presentará un proyecto de ley para tratar a los consumidores como enfermos y no como criminales. Mecanismos alternativos al encarcelamiento de las personas por haber cometido delitos menores asociados a un consumo problemático de sustancias. El problema es definir la línea delgada entre unos y otros. Si es un consumidor, el abordaje tiene que ser desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos, porque la política represiva no ha funcionado. El sector justicia gasta el 67% de su presupuesto en la atención a presos por estos delitos. Un recluso le cuesta al Estado mensualmente 14 millones de pesos y un tratamiento de rehabilitación 800 mil pesos. Hace 50 años, la industria musical vio nacer a una de las bandas de rock más originales, versátiles y contundentes. Estamos hablando de Pink Floyd. La agrupación que cambió la historia de la música regresará con un nuevo álbum después de 20 años de descanso. Pues en octubre de próximo, los seguidores de la emblemática agrupación británica recibirán el disco, que recorrerá los principales éxitos de los legendarios músicos. Muy bien, llegamos a Colombia al vuelo. Así se ve el Monasterio de la Visitación desde nuestro patrullero del aire RCN y disfruten de estas bellas imágenes. El bello Monasterio de la Visitación en la esquina de la calle 74 con Carrera 11 en el norte de Bogotá es el único mundo que conocen, comparten y disfrutan 40 mujeres. Son religiosas de una orden fundada en 1618. Quienes pertenecen a ellas se conocen como hermanas de clausura. Eso significa que nunca salen del convento. Pocas veces están en contacto con sus familiares y solo pueden salir si están enfermas. Hay historias de religiosas centenarias con más de 70 años en el monasterio. El claustro de enormes jardines, silenciosos corredores y una llamativa iglesia está rodeado de centros comerciales, universidades y restaurantes que las hermanas nunca ven ni visitan. La Orden de las Salesas o Visitandinas tiene monasterios en 31 países. Hasta aquí nuestra emisión central de Noticias RCN por nuestra Telefeliz Noche para Todos.